¿A usted le encanta Batman? ¿Se imagina en algún momento en un Batimóvil que seguramente será más bonito y mejor que una Cybertruck? Porque ya vimos que chocan. Bueno, pues Warner Bros. subastará 10 Batimóvil Tumblr, una réplica exacta del que se utilizó en la trilogía El Caballero de la Noche de Christopher Nolan. Esta versión del Batimóvil tendrá una producción de solamente 10 vehículos, ojo, es limitada, y cada uno tiene un costo de poco menos de 3 millones de dólares. Los compradores serán seleccionados entre una lista extensa de usuarios inscritos en un sitio oficial. Es decir, no crea que si usted tiene 3 millones de dólares y lo quiere comprar, ¿va y lo paga? No, mi amor, no. Primero tiene que inscribirse a ese sitio oficial que es BruceWayneX.com. Ahí lo seleccionan para saber si usted es apto para comprar este Batimóvil. Un vehículo negro similar a un tanque con grandes neumáticos tácticos, placas de blindaje. Sí se puede conducir, aunque no es legal conducir este Batimóvil en las calles. O sea, puede que lo pare la policía y diga, usted se tiene que bajar de ahí y pagar una multa. Pero el que puede tener Batimóvil, puede tener Batimóvil. ¿Te sobran 3 millones de dólares? No. ¿Qué preferirías, Batimóvil o Cybertruck? No, ninguna de las dos. Yo ya te dije la Cybertruck de Elon Musk, que está fea, fea, fea. E insegura, ya viste que chocaron dos. Sí. Teníamos 10 en México y ya chocaron dos. Nos quedan 8. Hasta aquí parte de los espectáculos. Continuamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!